Vamos a aprender cómo hacer este círculo con tu cámara para cuando estés grabando la pantalla para crear tus tutoriales de YouTube, como este, irónicamente, o con tu Twitch, con tus streams, lo que sea. Y es muy fácil. Los tutoriales que hay por ahí son de 20 minutos, así que lo vamos a aprender en 3 minutos aproximadamente. Y para hacer esto lo que voy a hacer es básicamente desaparecer, porque lo vamos a hacer desde cero. Lo que necesitarás es este programa que se llama OBS. OBS Studio es totalmente gratuito, ya sea con tu Mac o con tu Windows. Yo tengo Mac porque soy rico, pero es OBS, aquí lo tenemos. Y entonces ya te vendrá con una escena que puedes darle el nombre que quieras, yo le dando escritorio. Y le vamos aquí a dar a más. Le damos a captura de pantalla, le damos al nombre que queramos, aceptar, le damos aquí ocultar OBS en la captura. Y cuando le diéramos aquí a iniciar grabación, ya estaríamos grabando nuestra pantalla, ¿de acuerdo? Y ahora no tengo absolutamente nada abierto, este es el escritorio. Y ahora nos queda aparecer a mí. Vamos a crear una nueva escena, voy a poner webcam de nombre. Y aquí le damos a más. Y le daremos a dispositivos de captura de vídeo para seleccionar tu cámara. Le damos a aceptar. Y aquí te harás seleccionar la que tengas. Yo ahora mismo solo tengo la cámara web, la webcam, y así de mala calidad parezco, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a darnos unos cuantos efectos. Seleccionamos la cámara aquí y le damos a filtros. Le damos aquí a más, a filtros de efecto, y seleccionaremos lo que es la imagen máscara mezcla. El nombre que quieras. Aquí le das a examinar. Y estos dos archivos son los que necesitaremos para darle este efecto de círculo y además darle un extra efecto. Y te los voy a adjuntar en el primer comentario de este vídeo. Ve a los comentarios y en el primero verás adjuntado este material para descargar. Seleccionamos el círculo, le damos a open y ya está. Y aparecemos aquí, si miras, en forma de círculo. ¿De acuerdo? Hola. ¿Ves? Círculo. Muy bien. Bien. Vamos a darle un efecto de neón. Le damos a más y damos a imagen. Y aquí seleccionamos el efecto de neón, lógicamente. Y mira qué chulo. Lo que vamos a hacer ahora es escalonarlo para que encaje bien con... Es que no lo veo bien, ¿eh? No tengo demasiada... Vale, sí. Así más o menos. Los más puristas lo van a hacer justo, justo. Yo creo que así, perfectamente. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer aquí en el escritorio es, a ver si lo puedes adivinar, adjuntar una escena con el símbolo más y seleccionamos webcam, que es la escena que acabamos de crear ahora. Y fíjate como ya aparezco aquí divinamente. Y como puedes apreciar, creo que no he ajustado esto muy bien, pero bueno, que os sirva de elección. Ya puede aparecer. Ostras, estoy fatal, ¿eh? Pero bueno, aquí más o menos. Bueno, lo adjuntas para que se vea bien. Así que simplemente lo seleccionas, selecciono webcam, y lo pongo a la medida que me dé la gana para cuando empiece mi grabación pulsando aquí en el OBS, aparecería con la medida que he estado aquí. Una cosa a tener en cuenta es que si pones la captura por delante, lo arrastras aquí, desapareces. Así que asegúrate siempre de tener la webcam delante. Y como puedes ver, puedes tener las imágenes y lo que quieras, y así simplemente ajustas tu pantalla aquí y ajustas tu webcam, seleccionándolo de aquí a aquí, para ponerte en el sitio que te dé la gana. Y podrías darle a iniciar grabación y ya aparecería todo aquí. Ya estarías grabando la pantalla a la vez apareciendo en forma de redonda. Así que espero que te haya gustado. Recuerda que tienes todos los materiales en el primer comentario del vídeo. Gracias. Gracias.